El barrio se llama asientamiento de San Lorenzo, la medida que estamos tomando es porque estamos pidiendo que lo hagan desagüe, que se ha venido pidiendo hace como tres años que lo hagan desagüe, que no tiene desagüe. Cada vez que llueve se llena de agua las casas, las casas, las últimas casas, porque baja todo el agua de la Güemes, va a ser en posa ahí y se llenan todas las casas esas de agua, las últimas casitas. Bien, la situación debe ser por la fuerte tormenta de esta madrugada. Normalmente desde la madrugada y bueno, se le mojaron camas, los colchones, roperos y vino Defensa Civil, bueno, ellos le dieron la mano, sacaron el agua de dentro de mi casa, de la casa de ella, de otros vecinos, pero de ahí no tenemos respuesta. ¿Cuántas son las familias que están en estos momentos reclamando? Somos cuatro familias, somos los que estamos afectados, siempre se afectan. Cuando tomaron posición de estas tierras, ¿sabían que podía pasar esto, que se podían ser inundados? Nosotros sabíamos que podía pasar esto, pero nosotros, yo trabajo de changa, la mayoría también es pensionada, el otro hombrecito tiene ahí arriba es pensionado, y no tenemos, digamos, plata para comprar material, no nos alcanza. Y yo tengo, bueno, yo tengo un problema en salud, yo tengo epilepsia, todo eso, coro una pensión por invalidez. Y nosotros necesitamos que alguien se haga presente y vea lo que van a hacer, si van a echarla. Que vean las calles, cómo están las calles, por dónde baja el agua, no se puede transitar. A veces puede salir, tiene que salir por acá. ¿Van a esperar una respuesta por parte de las autoridades? De las autoridades que les corresponda, sea intendente, concejal. El concejal vino la otra vez, que iba a venir, no iba a dar una solución y nunca se hizo presente. El señor concejal Piedita Fría. Así que, bueno, el momento, la protesta continúa. Bueno, el momento, hasta que venga alguien y vea la situación que estamos, y vea lo que sucedió, así ahí está todo, todo mojado, todo, des para allá más, por tema del Temporal, hasta mañana. Bien. Gracias. 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 Gracias.